Me dice que soy muy tímido, le gusta lo explícito Se puso más trípida por culpa de lo ilícito Entonces la perre está bajo y eso a ella le encantó Y ahora me está pidiendo que le rompa el to' Toma chupete, chile sonando fuerte Lo que pasa es que acá tenemos brigido el diente Ella me dio la verde, ahora le damos con todo No me importa si hay más gente, pa' mí solo somos dos La reina del party me conformó con verte Pero dice estoy pa' ti, ven y agárrame fuerte Muévete, muévete, brigido, que yo me pongo Trigido, nos conocimos en la disco y nos vamos los dos Después que tú y yo bailamos esto se descontroló Muévete, muévete, brigido, que yo me pongo trígido Muévete, muévete, brigido, mami me dejaste terrible rigido Que quiero que muevan ese culo en la disco brigido Es fin de semana y tiene que pasarlo nítido Se junta con sus panas y hacen un carrete mítico Ella es natural pero le gustan los químicos El prenda no es infinito, mami yo no soy cínico A mí tú me gustas y hoy se me quita lo tímido Mueve ese culo frígido, mami me deja irrígido No me he enamorao pero me tiene bien crítico Le gusta el dembow pero no el de RD En esa cinturita fue la que yo me enredé Tremendo parachoques como el BMW Ella pide paletas pa' los tiempos de Yandel Papá y la morena agita esa cantera Tú sabes que contigo yo me vengo Ahora es el momento, no perdamos el tiempo Tú sabes que me encanta el movimiento Mami de tu cintura porque si tú estás dura Tremendo que que mira eso está con levadura Estoy al borde de la locura Que me encanta tu corte, mami de eso no hay duda Pepe en Kyle, mamita Kyle Pa' que lo goce, lo vacile y lo baile Tírate un freestyle, tómate dos baile Y vamos pa' la disco perrear hasta que sea tarde Muévete, muévete, brígido Que yo me pongo trígido Muévete, muévete, brígido Mami me dejaste terrible rígido Esa bebé está muy brígida Se lo hago de una forma explícita Tremendo culo y a pura actividad física Que cuando me ve se moja como una piscina Y si lo mueve rico te mando a hacer a la clínica Y estamos, sabes lo que damos Si vienes con amigas, pues a las tres se los clavamos Ella anda con puro pío, no se juta con gusano Que quiere conmigo y con vos no se da la mano Porque anda solita y soltera Le cantan los tacos y también la cartera En la envidia de la disco entera Sale con el L, baby, puesto pa' gastar la billetera Así que pásame otra de blue Enrolamos de una sepa que la puse a volar sin Red Bull Móntate en la nave que ando con el tanque full Tengo par de colores pa' que fume traje kuch Muévete, muévete, brígido Que yo me pongo trígido Muévete, muévete, brígido Mami, me dejaste terrible, rígido Ey, LL, baby Big King of Music Bojando to'a la pussy Ja, ja Brrra Benji, Benji, Bryce El precio de la música, baby Big King of Music Andamos brígido Y exclusive Muévete, muévete Gabriel HL Muévete, muévete Es la trilogía más brígida Muévete, muévete Dímelo, J.I.S.E.L No fue más fue You play ¡Suscríbete al canal!